Bienvenidos a reportejalisco.com Policías de Guadalajara realizaron barrido en las zonas aledañas al Estadio Jalisco donde aseguraron cerca de 5 toneladas de piedras, palos y botellas rotas Elementos de seguridad privada de Zapopan frustraron el robo de una camioneta en la colonia Las Alamedas Saúl Canelo Álvarez fue avistado con un operativo de seguridad privada al llegar a Centro Comercial de Zapopan Al estrellarse en la parte trasera de un auto Honda, un motociclista resultó lesionado El accidente se registró en la avenida López Mateo Sur En las primeras tres semanas de que arrancó el programa de canje de armas la quinta región militar recibió 170 armas y 8 granadas de fragmentación La invitación es a todo mundo, entreguen un arma que lo único que va a ocasionar es el mal manejo de ella Un accidente lamentable Síganos en redes sociales